Música 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 Muchas gracias Música 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 Me hicieron un regalito muy lindo y yo me lo voy a poner porque además como que me adiricaron los colores eh los que dije en Asté me hicieron un regalito muy lindo yo sé que son gente muy importante para todos ustedes y yo me lo voy a poner porque ya que me lo dieron con mucho cariño y yo con mucho orgullo y yo con mucho orgullo muchísimas gracias Carmelita 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 muchísimas gracias porque estaba feliz todo lo que hagan las manos mexicanas es mágico y maravilloso que yo los bendiga muchísimas gracias con este regalo también gracias ok ¿qué pasó? no sé a ver la mujer aquí no fue serias no yo creo que sí Margarita yo no es mío así como serias ¿pasó? Margarita la ve tímida pero yo la veo temida ¿no? nos van a dar una sorpresa ¿sí? vamos con las manos arriba mientras tanto nos van a dar una sorpresa y nos van a dar una sorpresa no lo Anthony La 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 ¡Suscríbete al canal!